Al conmemorar el 195 aniversario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, se presentó una síntesis de las actividades de todos aquellos magistrados presidentes del Tribunal Superior de Justicia que contribuyeron a la evolución de lo que es el Poder Judicial Contemporáneo. Se hizo referencia a la era que dio inicio a una serie de reformas que dieron pie a la innovación y fortalecimiento de la institución. De igual modo, se hizo un emotivo reconocimiento póstumo a la trayectoria del maestro Marco Antonio Leija Moreno, quien dedicó parte de su vida a la importante labor de administrar justicia. En la ceremonia, el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, dio a conocer algunas medidas que se han emprendido para mejorar la labor jurisdiccional. Informó que dio inicio a la función de actuario comisionado a ministro ejecutor, donde se han designado actuarios con amplia experiencia y de comprobada moralidad. Señaló también que en el mes de abril de presente año, dará inicio el Centro de Justicia Mercantil, como modelo único en nuestro país para atender los asuntos de esta materia. Además, dio a conocer que por determinación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se tomó la decisión de reorganizar la operación de las salas que lo integran, con la finalidad de agilizar el dictado de las sentencias de segunda instancia. Lo anterior, mediante el cierre de las salas colegiadas civiles y el traslado de su competencia a las salas unitarias de la misma materia, precisó que esto permitirá reducir de 113 a 60 días promedio la resolución de asuntos, mejorando la eficiencia en un 46%. En el año 2013, los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado instituyeron el 10 de enero como el día del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.